China espera que las partes pertinentes de Níger resuelvan pacíficamente sus diferencias a través del diálogo y se restaure pronto el orden normal, señaló un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China cuando se le pidió comentar sobre la situación en Níger. El portavoz señaló que China espera que la seguridad personal del presidente nigerino Mohamed Basom esté garantizada y que las partes pertinentes de Níger tengan en cuenta los intereses fundamentales de la nación y del pueblo.